Si la ves, pregúntale qué siente, chan, si la encuentras algo diferente, entra en razón, llame este favor, háblele, que no se te ha hecho daño, que todo es mentira. Dile que no quiero, siempre estoy sincero, dile que me estoy volviendo loco por una tontería, dile que no creo, que no lleno, dile que me está matando, salte la tontería, que la quiero, que soy sincero, dile que me estoy matando. Si la ves, recuérdale que tiene, que paren pa' las puertas mi corazón, dile que mis lágrimas no entiende, ¿por qué no está conmigo en la exposición? Háblele, y dísele, y dísele, y dísele, y dísele, y dísele, y dísele. Dile que no quiero, siempre estoy sincero, dile que me estoy volviendo loco por una tontería, Dile que me estoy volviendo loco por una tontería, Dile que me estoy volviendo loco por una tontería, Dile que me estoy volviendo loco por una tontería, Dile que me estoy volviendo loco por una tontería, Dile que me estoy volviendo loco por una tontería, Dile que me estoy volviendo loco por una tontería, Dile que me estoy volviendo loco por una tontería, Dile que me estoy volviendo loco con una compañera Dile que me estoy volviendo loco con una compañera Dile que me está mal, está en la corría Dile que me estoy volviendo loco con una compañera Dile que me estoy volviendo loco con una compañera